Vamos a hablar a continuación de la Fiscalía Anticorrupción que terminó allanando el Ministerio de la Mujer. ¿Por qué? Porque mal utilizaron supuestamente una donación marroquí. El allanamiento estuvo encabezado por el fiscal Rodrigo Estigarribia. La denuncia fue realizada por la actual administración del Ministerio de la Mujer. La mala utilización de los fondos habría ocurrido entre los años 2018 y 2019. El gobierno de Marruecos donó unos 3.000 millones de guaraníes. ¿Para qué? Para asistir a organizaciones de mujeres campesinas, para sacarlas del estado de vulnerabilidad. El dinero fue dividido en tres partes para igual número de fundaciones, con las cuales increíblemente no aparecen los convenios respaldatorios. La Fiscalía ya posee declaraciones de varias mujeres que aseguran no haber recibido un solo guaraní de estas fundaciones, a pesar de que existen planillas de pago en las que se consignan los supuestos desembolsos. Incluso, y esto es lo paradójico, se hizo costar en el resumen de gastos la compra de un software por 300 millones de guaraníes para controlar supuestamente los desembolsos que estaban haciendo. Esta supuesta irregularidad habría ocurrido durante la administración de Nilda Romero. La Fiscalía ya está en el resumen de gastos. La Fiscalía ya está en el resumen de gastos.